Formosa mi tierra, mi provincia, mi nación, lejana, cercana, me solloza el corazón, lejana, cercana, mi provincia, mi nación, formosa del alma, luna toba y guaraní, tu cielo coplero, por tu orilla yo te vi, tu cielo coplero, luna toba y guaraní, cuando sea el otoño volveré a cantarte, y tendrán mis huesos ganas de quedarse, junto a tus mañanas para despertarse, y ver el milagro del amanecer, porque siempre fuiste la canción lejana, y lloré tu ausencia todas mis mañanas, corazón de brillo soy tu vieja rama, ay como me duele, formosa en el alma. Formosa del alma, luna toba y guaraní, tu cielo coplero, por tu orilla yo te vi, tu cielo coplero, luna toba y guaraní, cuando sea el otoño volveré a cantarte, y tendrán mis huesos ganas de quedarse, junto a tus mañanas para despertarse, y ver el milagro del amanecer, porque siempre fuiste la canción lejana, y lloré tu ausencia todas mis mañanas, corazón de brillo soy tu vieja rama, ay como me duele, formosa en el alma. No sé para qué volviste, Si ya he empezado a olvidar, No sé si ya lo sabrás, Lloré cuando vos te fuiste, No sé para qué volviste, Qué mal me haces recordar, La tarde se ha puesto triste, Y yo prefiero callar, ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, Ya ves, Es mejor no hablar, Qué pena me da, Saber que al final, Este amor, Ya no queda nada, Solo una pobre canción, Da vueltas por mi guitarra, Y hace rato, Y hace rato que te extraña, Mi samba para olvidar, Mi samba, Mi samba vivió conmigo, Parte de mi soledad, No sé para olvidar, No sé si ya lo sabrás, Mi vida se fue contigo, 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 mi amor, Contigo, Que mal me hace recordar, Mis manos ya son de barro, Tanto apretar al dolor, Y ahora que me falta el sol, No sé que venís buscando, Llorando mi amor, Llorando también olvídame vos, Qué pena me da saber que al final de este amor, Y ya no queda nada, Solo una pobre canción, Da vueltas por mi guitarra, Y hace rato que te extraña, Mi etcetera, Mi samba para olvidar, No sé que me espera nada, No sé que me espera nada, Yo no se espera nada, No sé que me espera nada, Porque me espera nada, No sé que me espera nada,